Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de unboxing y fíjense que este video no tenía pensado hacerlo hoy pero me llegó una cajita misteriosa que no sabía ni siquiera que me iba a llegar pero bueno, lo recibí y como ustedes lo vieron en el título, el nombre de esta cajita es Walmart Beauty Box y así es como se ve chicos, es una caja sencilla pero antes de empezar a hablar sobre esta caja, que esta caja es la de primavera hace unos días me llegó un email diciéndome, bueno de parte de Walmart Beauty diciéndome que probablemente, o mejor dicho, no se mandará la cajita de verano para mandar el de otoño pero el de otoño van a mandar como una caja especial o algo nuevo que ellos piensen hacer así que en verano no se les va a cobrar la cajita, que esta caja cuesta 5 dólares y vas a recibir de 5 a 6 productos de tamaño muestra y a veces yo creo que también recibes de tamaño completo pero como les digo, no se les va a cobrar el de verano pero el de otoño se les va a cobrar, que cueste 5 dólares y prometen, pues obviamente, mandarnos algo buenísimo para el de otoño y creo que nos van a venir cobrando alrededor de septiembre u octubre no tengo muy bien la fecha así en específico pero por acá les va a aparecer más o menos el screenshot de lo que viene siendo el email que recibí y que recibí bueno, no sé, es que ya la R, ya casi no la estoy pronunciando bien tengo que hacer ese ejercicio de pronunciar bien la R en español pero bueno, ahora sí, como lo recibí, aquí les va a aparecer y vamos a hablar ahora sí de esta cajita del mes bueno, no es del mes, mejor dicho, es cajita de primavera chicos, y es fácil de confundirse porque pues ustedes saben que las suscripciones las recibimos cada mes pero esta suscripción es recibiendo las 4 citaciones del año quiere decir que son 4 cajitas en total la de primavera, verano, otoño e invierno y bueno, vamos a abrirla por acá se siente muy ligera y por acá tenemos 3 folletitos uno que viene siendo el de Walmart y dice Spring Beauty Sensations dice que aquí puedes comprar en un link que te mandan puedes comprar todos los productos que te acaban de mandar y bueno, por acá son de los productos uno de los productos que tenemos por acá pero bueno, vamos a empezar con el primero que veo por acá y esto es de la marca y que ya me ha llegado es de la marca Degree y es el Motion Sense Dry Spray Ultra Clear Black and White Deodorant entonces este dice que te promete poder utilizarlo y que te dure 48 horas sin transpirar ya lo he usado, me gustó bastante y de hecho, si dura las 24 horas siento que las primeras 24 horas duran bien así que 48 horas no estoy segura en mi cuerpo no lo duró así al menos, por ejemplo, si me metí a bañar a las 10 de la mañana y me lo puse a las 10 de la mañana al día siguiente a las 10 de la mañana sigo pues con esa sensación de que estoy protegida más bien no siento que proteja pues más de las 24 horas lo único es que siento que el spray el olor del spray está un poquito, un poquito fuerte a mi gusto pero igual es muy potente así que sí hay que separarlo como dicen las instrucciones separarlo a ponerlo pues más o menos entre 15 centímetros para que ustedes se lo puedan aplicar porque el olor sí es fuerte no estoy segura el costo del tamaño completo aquí también se los voy a dejar junto con el nombre el siguiente producto tenemos de la marca Dickinson no había escuchado esta marca o si no recuerdo pero dice que esta es un hydrating toner y dice que es libre de alcohol y dice que tiene agua de rosas dice que esto te va a ayudar a hidratar también a hacer más suave la piel contiene ácido hialurónico contiene vitamina E para dar una mejor suavidad, condición y también para remover gentilmente todas las impurezas sin resecarlo entonces wow ese toner suena bastante interesante dice por acá que también te va a ayudar pues tanto a hidratar la piel como también refinar algunos poros abiertos y créanme que yo tengo poros ahorita probablemente ustedes no me pueden ver porque tengo un maquillaje pero sin maquillaje se me notan muchísimo los poros principalmente en esta zona wow chicos ustedes me van a ver algún día sin maquillaje y van a ver que si se nota y dice que esto como les había mencionado tiene ácido hialurónico y también vitamina E y bueno dice que puede hidratar hasta la piel más sensible suena interesante dice esto que se puede utilizar pues tanto todos los días después de aplicarte el moisturizer y también el makeup y bueno también lo puedes utilizar esto yo creo que como tipo seren spray no estoy segura yo algunos toners si lo utilizo así y me ayuda bastante bueno eso es un tip en el sentido de que si por ejemplo una no sé una base de maquillaje es muy seca y tú de repente la piel la tienes muy seca también y se te nota como unos cuartitos unas líneas medio feitas te aplicas el toner como selene spray y se los juro que se ve chulísimo entonces dice que esto contiene 98% de agua destilada de hazel hazel como se pronuncia que palabra es hazel en español se me olvidó pero creo que déjenme buscar acá y bueno esto es hazel ya ya perdón es agua de avellana entonces también es una interesante 98% de agua de avellana bueno eso es muy 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 interesante también ahora vámonos al siguiente producto este producto viene junto como el complemento de otro que viene siendo el tercero y cuarto producto de esta cajita y bueno tenemos por acá y esto es el soft hello charcoal infused at up bristles bristles creo que es esa pronuncia y bueno dice natural friendly friendly bpa free tooth brush esto es una es un cepillo de dientes y por acá dice hashtag a brush happy dice que esto esta cepillo de dientes te va a dar felicidad dice que es una cepillo de dientes con precisión que te va a con infusión perdón de carbón activado del bambú que te va a dar pues una super comodidad al momento de estarte cepillando los dientes y bueno dice tu boca dice gracias entonces bueno parece ser que se ve muy muy gentil es muy pequeño los cepillos de dientes a mi me gusta muchísimo que lleven pues en la parte de atrás del cepillo de dientes ese cepillito o como ranuritas especiales es para cepillar la lengua porque obviamente es muy importante cepillarnos también la lengua chicos y bueno este cepillo parece no lo lleva no estoy segura porque casi no se ve pero se ve interesante que dice que tiene carbón activado ya he utilizado estas pastas de dientes de esta marca me han gustado muchísimo los que son de carbón activado y no es que me haya dejado los dientes super blancos o algo así pero si he sentido más limpieza con este tipo de pasta de dientes de carbón activado y bueno tenemos por acá una muestra de pasta de dientes y es el Hello Ham Seed Oil y Coconut Oil dice que es Natural Fresh Experiment y dice que es Extra Freshening y bueno dice que es libre de de flu ¿cómo se pronuncia? ¿fluororos? ¿fluororos? ¿fluoros? estoy muy mal estoy muy mal en la pronunciación ahorita chicos pero déjenme buscar floruro floruro no sé por qué no me salen las palabras pero es floruro dice que es libre de eso y bueno dice que pues obviamente aquí tenemos que no tiene peróxidos no tiene dulces dulzantes artificiales no artificiales tampoco saborizantes dice que no parabenos no gluten o sea esto es completamente como tipo orgánico natural y bueno por acá pues estamos leyendo no sé si sea como tipo color negro aunque por aquí adentro se ve se ve como si estuviera negro bueno tiene la tapita pero bueno como les digo su sabor es de menta tiene como un tipo sensación de menta tiene aceites de o coco y pues dice también tiene algunos aceites naturales entonces esos son los cuatro productos tenemos dos más que son un poquito más sencillitos uno que no entiendo más o menos creo que es como un té y bueno vamos a leerlo por acá se llama Natural Vitality Calm dice que es un suplemento de magnesio ustedes lo pueden ver por acá parece como si fuera un té dice que el sabor es de raspberry lemon flavor y dice que tiene con otros tipos de sabores naturales vamos a leer por acá más o menos dice que esto es de stress dice que te puedes dar diez minutos mientras tu comida está hecha es como un tipo de tip que te están dando por acá no estoy segura si esto es un té o lo puedes poner como tipo al agua por ejemplo déjeme leer por acá dice que esto lo puedes poner en una en una taza y dice que puedes utilizar de dos a tres onzas con agua templada y dejarlo pues que se caliente y perdón que se enfríe bueno por acá dice que la bebida la puedes remover hasta que el polvo bueno esto entonces quiere decir que es un polvo no es un té dice que el polvo es completamente disuelto y después dice que lo puedes pues obviamente tomar como estando templado o calientito o si no con agua helada y bueno esto dice que es como para calmarte y bueno parece como si fuera un té de esos tés que te ayudan a calmarte te ayudan a relajarte pero es un suplemento de magnesio y yo creo que estaría padre utilizarlo antes de dormir porque ustedes saben que el magnesio te ayuda bastante a poder dormir en las noches entonces esto nada más es una muestra porque por acá en el folletito parece que como si fuera pues obviamente un tamaño completo pues así como un bote y bueno vámonos al último producto que tenemos por acá y esto es de la marca NYX Cosmetics y es el hashtag this is everything lip oil y no sé que tono sea pero dice creo que es el tie 005 sheer blush y bueno vamos a abrirlo por acá es un lip oil es un aceitito para los labios y perfectos para que vengan ahorita en este en esta post temporada donde a veces los labios también se resecan no nada más en invierno principalmente para mí que se me resecan bastante y bueno tenemos acá este producto y quiero abrirlo quiero sentir qué tipo de lip oil es pero chicos la verdad es que parece como si fuera un lip gloss más que aceitito si parece como un lip gloss tiene un tono yo creo que más intenso que los aceititos y yo les digo porque acá tengo un aceite que este aceitito aunque parece acá que tiene mucho pues tinte obviamente cuando ya te lo aplicas ni se ve se ve más o menos como un poquito transparente pero este parece que si estuviera más fuerte a ver vamos a hacerle un swatch y bueno si se le ve un poquito un poquito rosita pero parece que también es casi transparente chicos y que padre se siente se siente un poquito pegajosito pero se siente suave y el aplicador está muy muy bonito ustedes pueden ver por acá como brilla y bueno ustedes también se van a dar cuenta cuando hago close up si se nota o no pues el tipo de tinte esto pues por ejemplo como les digo dice que por ejemplo dice que es el tono sheer blush pero dice que esto pues obviamente es un lip oil y bueno así se ve chicos el tono si es un poquito transparenton pero aún así se puede ver un poquito de rosita en este aplicador y bueno chicos estos son los únicos productos que me llegaron fueron seis productos que fue la buena caja realmente no creo que fue la buena caja que me ha tocado de walmart beauty box siento que las primeras dos cajas fueron geniales me llegaron cosas que nunca pensé que me iban a llegar pero de tamaño completo pero igual son cosas esenciales que por ejemplo un desodorante ese tipo de productos que viene siendo como para llevártelo a un viaje para mí son lo más esencial principalmente estos dos ya por ejemplo este tipo de polvo como relajante y el lip oil quizás no pero estos cuatro para mí si son muy esenciales como para un kit de viajar y bueno ustedes díganme en los comentarios que opinan sobre estos productos realmente por cinco dólares no me puedo quejar tanto chicos porque la verdad es que cinco dólares no es nada básicamente estás pagando solamente el envío pero esto es gratis o sea es una caja que no cuesta para nada solamente cinco dólares de envío la verdad es que siento que está muy bien para ese costo así que ustedes díganme en los comentarios si les gustó o no esta cajita de primavera de walmart beauty box además no olviden darle like si les gustó este video también compartirlo para que se una más gente a nuestra comunidad porque chicos ustedes saben que si llegamos a los dos mil suscriptores vamos a tratar de hacer un sorteo internacional yo sé que ahorita la crisis económica está yéndose por los suelos pero vamos a tratar de que sea un buen sorteo internacional si llegamos a los dos mil suscriptores y bueno también chicos suscríbanse si no lo han hecho y también activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subo un video y bueno chicos muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!